Hola. Soy Elizabeth, y estoy aquí para compartir algunos testimonios inspiradores de lectores cuyas vidas han sido transformadas por los libros de Alberto Lajas. Estos son solo algunos de los muchos testimonios que hemos recibido. Y hemos seleccionado solo unos pocos. Desde Monterrey, México, nos escribe Rocío María, la cual nos dice, deseo dar mil gracias al maestro Lajas por el libro secreto de Merlín. Gracias a este libro he aprendido que la magia es algo real, y en pocos meses, poniendo en práctica los consejos, rituales, decretos, que Merlín me dio en este libro, hoy puedo decir que mi viada ha cambiado totalmente. Lucía desde Valencia, España, nos dice, ya había leído y practicado la magia de Merlín con el libro del maestro Lajas, pero cuando salió la segunda parte Los más poderosos hechizos de Merlín, puedo decir que si antes estaba feliz, ahora aún más, ya que este libro, junto con el primero, los dos, son una joya de la magia. Miguel, desde Medellín. Colombia, nos dice, después de leer magia con las hadas, he regresado a mi infancia, cuando recuerdo que en pleno bosque puede ver a una hada maravillosa que me miraba con sus ojos verdes, 40 años después, con este libro he vuelto a conectar con esa energía de las hadas y he practicado ya algunos rituales que vienen en el libro maravillosos. Un libro altamente recomendable. Podría mencionar cientos y cientos de testimonios que hemos recibido el equipo del maestro Lajas de personas que han cambiado sus vidas con sus libros, peor la mejor forma de comprobarlo es teniendo todos sus libros, lo cual será la mejor inversión que harás en tu vida. Y además Amazon te los envía en papel, con tapa blanda a tu domicilio en unos pocos días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.